bueno yo realmente soy deportista en todos los sentidos me siento en mi sillón veo todo lo que salga de deporte fútbol carrera de coches de moto golf tenis o sea yo soy activo total pero realmente no practico casi nada juego al fútbol de vez en cuando de vez en cuando también hemos tenido una experiencia muy bonita con algo bueno la verdad que no hemos tenido la suerte lo respetamos sabemos que es un deporte de gran precisión de gran disciplina la música también tiene mucho que ver con todo eso que es la disciplina el entrenamiento y la fuerza mental lo admiramos pero realmente no somos practicantes de golf se puede remediar bueno la verdad que sí que hicimos con la federación andaluza y creo que también está la federación española hicimos un campeonato de fútbol en antequera en málaga y antequera golf y la verdad que fue genial fue como jugar al golf pero con el pie y con una pelota de fútbol y un hoyo bastante generoso que entraba la pelota de fútbol no la verdad la verdad que fue una experiencia grandiosa yo pasé bueno pasamos realmente una mañana genial estaban allí muchos profesionales de fútbol mucha gente de golf también y la verdad que fue una experiencia inolvidable porque eso de correr todo el campo todos los campos de golf detrás de un balón grande dándole patas de vez en cuando se te subía a los árboles se te metía en lo alto de un chaparro el balón teníamos que subir arriba a recoger el balón fue impresionante la verdad que lo pasamos genial estaba joaquín caparrot estaba la gente de la federación la verdad que fue muy bonito con las mismas normal igual con los golpes par 4 par 3 en fin nosotros pensamos que lo que pasa es que claro las giras son relativamente largas y a la vez son días seguidos tras uno tras otro entonces hay poco tiempo para descansar y el tiempo que tienes de descanso lo tienes que aprovechar al máximo porque una actuación te deja muy tocado desde hace un gran esfuerzo entonces bueno cuando vamos en los viajes intentamos hablar intentamos dar opiniones de cómo ha salido el concierto de antes que vamos a hacer para el próximo concierto pero sí que es verdad que cuando llegamos a los sitios nos relajamos un poquito dormimos un poquito antes de todo eso hacemos la prueba de sonido y luego depende donde sea si es un campo de fútbol si es un sitio de gimnasia siempre solemos hacer alguna cosa un balón unos movimientos el palco utiliza mucho lo que son las pesas las gomas y bueno y ahí estamos todos un poco en la no sé sería pensando en algo de meter la pelota no se imagina como siempre se llamaría 8 o 3 los 25 o algo así pensando un poco la verdad que estaría bien hacer porque este deporte con tantas grandes estrellas que han habido nuestro se ve el niño se merecen todo lo mejor lo mejor que podemos dar nosotros nuestra música tendría una introducción rockera seguramente haría manuel una una letra con un contenido que haría un gran homenaje a este grandísimo deporte y bueno también habría hay un preludio clásico que seguramente lo tocaría manolín dedicado para nuestro querido severiano y bueno al final todos al final romperíamos la guitarra no sé pero sería algo bonito cuando cuando vemos los reportajes que anuncia canal plus del golf la música de atrás siempre es cañera o sea que están controlados muchas gracias a la puerta del cielo